En contacto con el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, que también ha hablado de que vamos a tener muchos mejores apoyos en esta administración que viene, por favor de Dios. ¿Qué les falta? Les han dado migajas, pero ¿qué les falta? Algo sustancial para... Sí, nos falta todo, nos falta más apoyos en cuestiones de salud, en cuestiones de apoyos en todos los aspectos. Nosotros estamos aquí un poco, no un poco, mucho rezago hay en las comunidades indígenas. ¿El COVID cómo los ha atacado a los indígenas y qué atención han tenido? Nos ha tocado muy... Ahorita hemos tenido muchas muertes, ahorita está peor que la primera etapa. Entonces hemos tenido familiares que están ahorita, mi compañero de Carrizo Grande, Gonzalo, se le acaba de morir, su papá de COVID. Y estamos en apoyo, en equipo con él, para solidarizarnos con los compañeros y lo que podamos hacer, tocando puertas para ayudar a nuestra gente indígena. Muy, muy, muy rezagados. ¿Y han tenido atención, señora? No, no como quisiéramos. Nosotros en los hospitales, en el hospital general, nos tratan al igual que todos. O sea, hay mucha... Está muy lleno. Entonces se han quedado sin apoyo la gente. Las comunidades indígenas no tienen ni consultorios, ni farmacias, ni algo a la mano para una emergencia de esas. Nosotros no tenemos esas emergencias. ¿Y seguridad social, IMSS, insiste, tampoco? Tampoco. Es raro el que tiene. Sí, es mucho rezago el que hay en las comunidades indígenas. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros?